Bueno, aglomeraciones, falta de control y largos tiempos de espera son las denuncias ciudadanas que se registran en el sistema de transporte público-privado de Quito. Solicitan a las autoridades un mayor control. Desde muy temprano así lo usa el corredor central norte con gran cantidad de personas. Pasajeros tanto sentados como de pie. El distanciamiento aquí no existe, denuncian los ciudadanos. El metro viene lleno. Definitivamente si seguimos así no vamos nosotros a recuperarnos de este mal. No hay un distanciamiento, no hay unas reglas. Las aglomeraciones no solo son al interior de las unidades. Mismo escenario se replica en las paradas sobre la avenida La Prensa. Y como antes de la pandemia, es una lucha entre empujones para lograr viajar. Hay desorden, la verdad que se demora media hora en la parada. No coordinan bien. El uno dice vaya hacia allá a los de tercera edad, el otro le regresa. O sea, no hay orden. Durante este recorrido llegamos hasta la estación central de La Ophelia en el norte de la ciudad. Aquí las personas hacen fila con el debido distanciamiento. Obviamente ese no es el inconveniente, pues dicen que hacen su parte. El problema es otro. Mire usted cómo estamos la gente. Estamos aquí hace más de 40 minutos. No hay unidades, están todas guardadas. Vea, falta carros. Parado, vea la gente, vea cómo estamos. Pésimo, mire cómo está este el otro andén. Malo, deberían circular más unidades para que fluya más la cantidad de pasajeros. Largas filas que poco o nada se mueven aseguran. Y cuando las unidades llegan, el aforo superaría el 50%. Esto es una aglomeración tremenda. Los buses están ahí dañados, lavandos y la gente aquí. 45 minutos para movilizarse. Toda la gente está reclamando. No hay una información. No hay nada. Somos prácticamente acabados aquí. Pero lamentablemente tenemos que salir a trabajar. Si bien este corredor está bajo una administración privada, solicitan a las autoridades mayor control. Tras este malestar y denuncias por parte de la ciudadanía, solicitamos una entrevista con los administradores del corredor central norte y estamos a la espera de una respuesta. También recorrimos el sistema de transporte público metropolitano, ecovía y trollebus. Aquí el panorama es otro. Cortos tiempos de espera, respeto de medidas y distanciamiento, tanto en las estaciones como en los articulados. Así lo manifestaron los usuarios. Pienso que está bien. Sí, está bien. La entrada, todo el ingreso está bien. Le veo muy bien. Todos mantienen su distancia. Sí, veo que ha mejorado toda la movilización. En Quito informó Adriana Rojas.